Generar un programa de acción que se regira, yo no sé si llamarle la privatización informacional o no, porque el término al menos todavía me hace ruido, pero tendríamos que tener algo parecido donde se esté proveyendo o se destaque de una manera ya mucho más institucional para que esto tenga obviamente un impacto en la sociedad, porque si no seguimos todos, cada uno haciendo pequeños esfuerzos que no llegan a culminar por diferentes situaciones. Ya finalmente, esta imagen me encanta, porque al final del día toda la infraestructura o las actividades, los programas de trabajo que desarrolla el INNA o cualquier otra organización, tienen que verse reflejados en las miradas de nuestros visitantes, en su asombro o confirmación de lo que imaginaron o leyeron previamente, porque al final de cuentas, el ser humano siempre es el mismo, solo cambia su circunstancia. Esta foto es una foto de los años 40, 50, y esta foto es una foto de hace mil semanas. Si se dan cuenta, no cambia gran cosa. Si acaso, antes no teníamos tanta tecnología, pero había el interés. En la otra parte, pues ya hay cámaras digitales y no sé qué tanta cosa, y hasta seguridad y sistema de contenidos, que es muy importante, por supuesto. Pero el interés sigue siendo el mismo. Aquí hablamos de la tecnología, de cómo vamos a hacer las metabases y las bóscadas. Qué bien, está muy bien eso. Pero lo más importante a todos, a los que estamos aquí presentes, a los sociotecarios, es que no hay que perder de vista el factor humano. En el momento en que de cada uno de nosotros perdamos de vista eso, que nos olvidemos de que somos personas, en ese momento el trabajo que ustedes hagan, por muy detallado que sea, perdió sentido, porque lo están haciendo, o para ustedes, pero se olvidaron de todo el demás público. Y en el caso de los funcionarios, se tienen que también sentar a analizar qué están haciendo, porque consideramos que en las instituciones gubernamentales como las del INA, como las del INBA, Canal 22, la Dirección General de Bibliotecas, todas estas y otras tantas, dependemos, por ejemplo, del CONACULTA. Pero es increíble que cada una de estas áreas o instituciones que cuentan con bibliotecas o centros de información, maneje diferentes soportes, maneje infraestructura desde la más arcaica hasta la tecnología de punta. Y es lamentable que nuestros investigadores, por la tecnología a veces, sean de primera o de segunda. Entonces, yo creo que aquí el ejercicio que tendríamos que hacer institucional los que estamos involucrados en las instituciones de gobierno, y ojalá que hubiera un árbitro, como en el caso de la UNAM, o los investigadores que se dedican a esto de la cultura o de la información, es buscar un espacio donde se creen comités especializados para discutir toda esta parte de la formación de usuarios, de la formación de profesionales. Porque al final de cuentas, todos estos señores van a ser funcionarios, van a ser directores, y muchos de ellos, tristemente, pues son muy buenos para la gestión, pero desconocen completamente de nuestra materia de trabajo. Y es allí donde se pierde la fuerza. O sea, aquí lo que necesitamos es que todos los que somos técnicos o especializados, como quieran llamarle, entremos a este tipo de discusiones, junto con las personas que deciden, yo sé que no es sencillo, pero se puede hacer, se pueden generar estos planes de trabajo, donde podamos decidir y opinar, donde podamos decir que lo que se tiene que hacer es lo correcto. Porque si no, finalmente todo esto, y perdón por la palabra, se convierte en choro, donde los funcionarios tienen otras prioridades. Les pongo un caso. Las bases de datos, por ejemplo, muchos de ustedes las vienen a platicar aquí con nosotros. Aquí en el INAH nos ha costado tres años tratar de convencer a los funcionarios de que las bases de datos sirven, que son la situación actual, que no todos son pirámides, que no todos son museos, que también los documentos tienen su importancia. Y también invitar a que visiten las bibliotecas, porque nos hemos vuelto mucho de que todo, buscamos en la computadora y ahí están las respuestas. Y no es cierto, las respuestas también están en los documentos. Hay mucha gente que antes que nosotros ya había escrito sobre esto. Los términos van a cambiar, se van a poner de moda. Pero al final de cuentas, ¿qué nos interesa? La calidad del servicio, el usuario. Porque de eso dependemos todos los bibliotecarios. O si no, tenemos que abrir la puerta a los informáticos, para que ahora sean ellos los que den la atención en los centros de información. En fin, bueno, perdón por el debraye, pero era importante mencionárselos. Y pues bueno, se va a hacer órdenes en el Instituto de Antropología. Bueno, pues damos las gracias a la doctora, y creo que aquí está él dándonos algunos elementos que yo creo que son fundamentales de ser considerados dentro de la alfabetización informativa, que es la parte emotiva, la didáctica y la lúdica, que creo que él lo mencionó de manera muy precisa aquí. Y además, bueno, la parte humana, yo creo que la cultura hace persona a un ser humano. Bueno, pues a continuación viene la sesión de preguntas. Yo creo que vamos a dar tres o cuatro participaciones. Por favor, muy concisas a la persona a la cual va dirigida la pregunta, o si es un comentario, pues también bienvenido. ¿Quién quiere comentar algo, alguna pregunta? Por allá, por favor, y luego a la maestra Badajo. Primero, acá adelante, y posteriormente a la doctora. Muchas gracias. Mi nombre es Rafael Ibarra, trabajo en la Biblioteca Digital de la UNAM. Una pregunta para el último expositor, Miguel Nájera. Felicidades, porque es impresionante todo lo que se tiene a la mano, que no se conoce. Mi pregunta es, además de español, ¿ustedes han considerado, no sé si lo hacen, impartir las pláticas, las charlas a través del internet en Tarasco, en Náhuatl, en algunos otros de los dialectos que tenemos en nuestra República, o no? Mira, existe la dirección de lingüística en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde se encargan precisamente de ese tipo de temas. Finalmente, el INAH es un proyecto muy ambicioso, que se fundó con el general Lázaro Cárdenas en el año 39, que ya buscaba esta integración de países. Ustedes saben que todo el siglo XIX ha sido crear México. O sea, México, desde que se independizó de los españoles, pues no era México, no era Nueva España, y ahí se fue creando a través de la historia. Sí existen, existen, como dije, había una fonoteca muy importante. Los programas de radio, pues bueno, como lo vieron en algunas de las láminas, tenemos programas ahorita con History Channel y esas cosas, pero también existen cintas sonoras que se van trasladando a los radios, a los municipios. Por ejemplo, el trabajo del INAH va mucho a ir a los municipios y en su momento Antonio Pompa se dedicó a microfilmar los archivos municipales y cosas por el estilo, y sí se tiene contacto con las comunidades. De hecho, hay comunidades que nos dan a resguardar sus códices, eso no se los platiqué, pero es muy emocionante, porque viene todo el presidente municipal, el tesorero, y a veces hasta los niños que van con mejor calificación en ese municipio o pueblo para venir a ver su códice de sus líminas territoriales, por ejemplo. Hola, doctora Vega, por favor. Sí, buenas tardes. Es para Daniel Bañuelos. La pregunta es, bueno, yo creo que toda la experiencia que nos narraste sobre el Conaculta es muy, muy rica, sobre todo lo que tiene que ver con este programa que ustedes implementaron. La pregunta sería si ustedes están pensando en que estos programas de arquetización informacional tienen que ser diferenciados por la población, es decir, la diversidad de las personas que acuden a las bibliotecas públicas, y si es así, ¿tú cómo ves esta aproximación hacia esta diversidad poblacional? Yo voy a ser sincero, me encantaría tener justamente esas miras. Lo cierto es que los proyectos de tecnología que se están corriendo en bibliotecas públicas son externos. El proyecto de la Academia Mexicana de Ciencias se genera en sus oficinas y ven a la biblioteca pública como un lugar donde se puede impartir. El proyecto de Intel Aprender sucedió lo mismo. El proyecto se nace en Estados Unidos y ven a la biblioteca pública como un lugar donde se puede desarrollar. La DGB carece de políticas, metodologías y lineamientos generales para atender justamente esto. En las conclusiones que ya no mostré, justamente hablo de que tenemos que emigrar justamente en ese sentido. Necesitamos construir metodologías de formación de usuarios diferenciadas por región, por edad e incluso por nivel escolar. Toda esa parte, digamos, metodológica incluso nos falta que atender. Pero no solamente en Conaculta, sino prácticamente en todo el gobierno federal. Ante el fracaso del sistema nacional en México, que era prácticamente la institución que tendría que llevarnos a la información y conocimiento, donde prácticamente sus metas no se lograron. El año pasado se cambió esta oficina, ahora se llama Coordinación Nacional para la Ciudad de la Información y el Conocimiento y recientemente presentó un proyecto, que son lineamientos generales, donde todavía no aterrizan justamente a la atención de ciudadana por región, nivel educativo, edad. Aún no creo que como país, no solamente como biblioteca, sino como país, nos falta trabajar justamente en la construcción de una metodología general. Les pongo el caso chileno, porque más o menos nos comparan nosotros con los chilenos, nosotros bibliotecas públicas, porque ambos recibieron la subvención de la Fundación Gates. En Chile, por ejemplo, cuando se instala este proyecto en el 2001, era muy claro que todas las bibliotecas de Chile tenían que capacitar a sus usuarios a través de PowerPoint en cómo hacer un correo electrónico, cómo obtener un correo electrónico, cómo hacer un currículo Vitae y cómo mandar una carta. Y era prácticamente, era una, digamos, currícula muy sencilla y todo esto estaba avalado por la Fundación Gates. En México no sucedió lo mismo. O sea, no pudimos implementar algo similar, porque, para empezar, en Chile son 300, 400 bibliotecas públicas, en México son más de 7 mil. Entonces, el universo era muy difícil entre uno y el otro, pero además, a diferencia de Chile, donde las bibliotecas pertenecen en un organismo central, aquí en México trabajar con bibliotecas públicas es prácticamente trabajar con todos los municipios, donde no existe, o sea, existimos de nombre como red, pero lo cierto es que en los últimos 27 años no hemos hecho el entramaje administrativo para que una disposición oficial baje a todas las bibliotecas públicas. Les pongo un caso. La ley general de bibliotecas es una ley general, no una ley federal. Eso quiere decir que los estados y municipios pueden o no hacernos caso. Entonces, pensamos que las bibliotecas funcionan más o menos como creemos, como los elementos que nos generamos, pero cada municipio es autónomo para generar sus propias políticas de bibliotecas públicas. Quizá el olvido o el desconocimiento de las ciudades municipales ha hecho que, bueno, pues, existe un reglamento, aplíquenlo. Y quizá la pereza de esas instituciones no han hecho que las bibliotecas sean distintas, pero lo cierto es que, a tu pregunta original, no hemos hecho nada. ¿Alguna? Ah, por allá una pregunta más. Nada más una sugerencia, pero creo que se podría iniciar. Tienen que cambiar la ley. O sea, tienen que hacer una iniciativa de ley. Yo trabajé en un municipio y justamente nunca hay recursos para las bibliotecas. Los presidentes cambian a los responsables en las bibliotecas municipales, arrastran una serie de compromisos, entonces no sirven de nada las metodologías y todo lo que quieran inventar. No va a bajar. Tienen que hacer por ley. Y que cierto porcentaje de los ramos que bajan directo ya de la federación a los municipios estén etiquetados. No hay otra manera de hacerlo, ¿eh? Pero tiene que ser una iniciativa de ley federal. De lo contrario, son puras buenas intenciones. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno. Pues les damos un fuerte aplauso a los participantes de la mesa. Y le damos la constancia al doctor Edgar Sánchez. A licenciado Daniel Bañuelos. Gracias. Y al maestro Miguel Nájera Pérez. Pues gracias a los asistentes.